Hoy en la primera vez Yo, yo, yo que juré que querí Ya nunca más por lo sé Y de ese entonces soy feliz De nada más sonríe Yo nunca había querido así Y te escribí a ti cuando te vea Y es que me está en mi lugar Y es que se me ha perdido Oh, yo que son estas en mi lugar Y es que me ha perdido 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 Oh, yo que son estas en mi lugar Te conozco Me enamoré Al verbo tu primera vez Yo, 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 yo Me enamoré Yo nunca más con el placer Y desde entonces soy feliz De nuevo al reto sonreír Yo nunca he querido así Ella es mi amigo de la cara Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Ella es mi amigo de la cara Yo, 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 yo Jesús de mí Reconexión Reconexión